Paula Andrea Cruz, directora de planificación de la empresa Aguas de Barranca Bermenja, dio a conocer un balance de los diálogos que continúan entre los trabajadores y el consorcio Petar San Silvestre. A la fecha no se ha logrado ningún acuerdo. La semana pasada estuvimos adelantando negociaciones con un grupo de representantes de los trabajadores, con los cuales llegamos en un avance significativo respecto a la gran mayoría de los puntos que se pusieron en consideración. Sin embargo, no pudimos avanzar en el tema de los incrementos salariales que ellos le están requiriendo al consorcio, quien es el que los contrata, puesto que es muy limitado el campo de acción que tienen ellos frente al contrato que suscribieron con Aguas de Barranca Bermenja. Referente al cese de actividades que ya completan una semana, aseguró la funcionaria que eso estaría afectando el avance de la construcción de la Petar, ya que generaría costos y estarían obligados a activar un plan de contingencia para avanzar con los trabajos. Ha sido una afectación muy grave, es más de una semana sin poder realizar labores de la obra, lo cual detiene este avance, afecta al contratista, porque hay equipos que tienen que mantenerse todo el tiempo parados y que no están generando ninguna productividad, entonces es significativo este detrimento sobre los recursos del convenio y del contrato, por supuesto, de la obra, por eso insistimos en nuestro llamado a la cordura, a la coherencia y a seguir avanzando en estas negociaciones para poder llegar a un buen fin para todos. Desde la empresa Aguas de Barranca Bermenja, reiteraron el llamado tanto a los trabajadores como a la firma contratista buscar una alternativa de solución que permita lograr un acuerdo entre las partes. ¡Gracias!